Bajo el cálido azul de tu cielo, el rumor de las olas del mar. Cuando vas, la barquilla es hercia a la mar. Alguien canta al compa de los remos, la nota de este lindo cantar. Cuando vas, la barquilla es hercia a la mar. Alguien canta al compa de los remos, la nota de este lindo cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien canta al compa de los remos, la nota de este lindo cantar.